Trabajo, aquí ya se va a ver que está Ahí está poniendo fuertes iniciales Ya, ya grabaste un video Se graba el reflejo del edificio Se ve la mitad Mira, ahí está el hombre que está poniendo fuertes iniciales Mira, mira Oh, ¿verdad? ¿Y estos los fuertes iniciales? Mira, ¿no es todo eso? ¿Eso suena? Buena Ya, vamos Mira, están Mira esa Es como una, esa Eso, ahí lo suben